Sí, yo siempre he intentado ayudar con todas las causas, ya con la fundación de mi padre, de lucha contra el SIDA, pero sí que es cierto que cuando ves a tu hija y piensas la suerte que tiene ella de haber nacido en el primer mundo y de tener todas las primeras necesidades cubiertas, y cuando ves a niños que no las tienen, pues se te parte el corazón, porque los ves tan indefensos, o sea, tanta bondad y tanta maldad en la etapa adulta por tantísima gente, que tenemos que hacer mucho trabajo para que estas nuevas generaciones, ya está Greta Thunberg intentando cambiar el mundo y ella misma lo dijo, yo tendría que estar en la escuela y no haciéndoos a vosotros reflexionar, pero tienen que ser ellos porque los demás de arriba no lo van a hacer y nosotros pues también aportar todo lo que podamos para que el mundo sea mejor y más justo. ¿Qué tal la niña? Porque un día hablando con tu chica, bueno, nos contaba que se os caía la baba y ahora empezó a gatear ya, ¿no? Ha empezado a gatear, se cae la baba, por supuesto cada día aprende una cosa nueva y está guapísima y de verdad que es la cosa más maravillosa que yo creo que te puede pasar en la vida. Yo creo que hasta que no lo vives, por mucho que te digan, ¿verdad? No sabes lo que te cambia la vida. Por mucho que te digan todo, que no tengas prisa, que todo pasa rápido, disfruta, hasta que no lo vives, no te das cuenta de cada segundo lo importante que es y de la suerte que es que todo haya salido bien, de tener una niña preciosa que vaya creciendo y, no, estamos muy contentos. Pues hará el día 8 o 9 meses. ¿Y cómo haces para compaginar la vida profesional con la familia? Pues lo hago porque tengo una compañera que tira del carro y se encarga de ella ahora en estos momentos, que si no sería imposible. ¿De meterte en la cocina? Me encanta. No, no, a mí me encanta cocinar desde siempre, desde pequeño. Mi madre siempre decía que tenía 5 años y ya estaba haciendo crepes en la cocina y me apasiona. O sea, que yo he encantado de cocinar, me encanta comer bien y para comer bien yo creo que uno tiene que saber cocinar porque si no a veces cuesta no ser que lo pidas. ¿Cuál es mi plato estrella? Pues mi plato estrella es un arroz con castañas y boniato. Pues mi plato estrella es un arroz con castañas y boniato.